Pues ya dentro de Photoshop como veis tenemos la imagen original, tenemos los bomberos, el fuego, todos estos efectos Así que vamos a ir desglosando capa por capa todo lo que he hecho para conseguir este resultado y enseñaros como con un poquito de toques, con detalles Vuestra imagen puede pasar desde algo completamente sencillo, dentro de lo que cabe, son bomberos, no es algo que veamos constantemente Pero de algo sencillo a algo que va a llamar mucho la atención Quiero puntuar dos cosas antes de empezar y es que si lo habéis notado mi Photoshop está en inglés Me parece más cómodo porque he ido aprendiendo así en los tutoriales Y segundo he ido dejando algunas cosas como veis por ejemplo estos rebordes, algunos efectos que no están acabados del todo Para poder explicaros también, como veis aquí, explicaros también que hacer, que no hacer, las mejores prácticas para conseguir algo bastante más realista y adecuado Entonces vamos a empezar con todo, desactivamos esta capa, esta es la final, es decir es el retoque final después de todos los efectos Pequeños detallitos que me gusta tener separados Entonces aquí tenemos todos los efectos como veis, separados con distintos nombres, con distintos resultados Y lo primero que debemos hacer para mi gusto es separar siempre el cielo de los elementos principales de la imagen Entonces si pulsamos alt y botón izquierdo del ratón tenemos esta imagen que serían los bomberos, los edificios, es decir el plano frontal Y luego tendríamos el cielo En este caso la imagen ha sido muy fácil de separar porque simplemente con pulsar W o tener la varita mágica Pulsamos en el cielo y ya nos encuentra el cielo completo Si tenemos una parte que no nos selecciona pulsamos SID y le damos otra vez al punto que queremos seleccionar Entonces ya selecciona todo el recuadro Si veis que es complicado, que no selecciona mucho, jugar con la tolerancia Podéis ir muy bajo para colores muy definidos Vamos a seleccionar esta, muy definidos, ves solo esta parte, pues este punto si no os interesase O si damos a 80, quitamos la selección, ya es mucho más el rango de colores que interpreta La tolerancia lo que significa es que píxeles que se asemejan el uno al otro Serán seleccionados para luego ser utilizados en una capa, en una máscara, en cualquier efecto Así que vamos a empezar, dicho eso, con todos los efectos que estarían por delante o por detrás Depende como queréis interpretarlo, de la imagen principal que serían los bomberos y los edificios Entonces lo que necesitamos es un fondo que cree esa atmósfera de incendio de catástrofe Entonces yo encontré esta imagen, está en pexels.com, pondré el link a la descripción Es una página de imágenes de alta resolución gratuita y la verdad es que era fantástica Porque tiene toda esta cantidad de textura, toda esta cantidad de detalle Y un color que no desentonaba para nada con la imagen principal que yo estaba utilizando Entonces lo volvemos a poner a 85, lo dejamos en normal y ya tendríamos un fondo muy básico para esa imagen ¿Qué ocurre? Como veis, el fondo que yo había seleccionado o el cielo que yo había seleccionado No tenía estos recuadros puestos ¿Por qué es esto? Es porque solo tenía esta pestaña seleccionada, el contiguo Esto lo que hace es que los píxeles tienen que estar tocándose unos a otros para ser seleccionados Entonces si yo ahora mismo pulso aquí, selecciono, puedo crear esa máscara Perdón, he seleccionado la que no era ¿Ves? Tengo esta máscara Entonces si seleccionamos un pincel o le damos a B, aquí tienes el pincel Si no con la letra B del teclado y un color negro Podéis pulsar aquí seleccionarlo o si no le dais a la D, tecla D y luego X para invertir los colores Pintamos y en ese sentido, ¿ves? Ya está borrando la imagen Yo no voy a hacerlo ahora porque tendría que seleccionar todos los cuadritos bien Pero como veis es algo a tener en cuenta Estar siempre, cuando hagáis una máscara, como aquí, una máscara Estar siempre muy atentos a qué porciones no han sido seleccionadas Si están creando un detalle erróneo Luego tenemos el fuego Donde hay un incendio, hay fuego Entonces este proceso fue exactamente lo mismo Conseguí esta imagen en Pexels Como veis tiene mucha definición, tiene mucho detalle, tiene un color muy vivo Que iba a jugar perfectamente con la imagen Creé una pequeña máscara Porque si vemos la imagen completa Quería separarlo del edificio como tal Si pulsamos tecla Shift y el botón izquierdo Podemos quitar la máscara Y aquí dejamos la máscara Entonces yo no quería que el fuego estuviese a este nivel del edificio Quería jugar con la perspectiva Para sacarlo desde arriba Y que luego ya alguna llamarada escapase por el borde Algo muy importante en estas capas Es que vienen con el fondo negro Si tú intentas seleccionar todo lo negro Con la técnica anterior Va a ser muy difícil No va a quedar una máscara clara Va a ser muy complicado Entonces en este panel de aquí Donde pone normal Que serían los Blending Mode en inglés O como mezclar las capas O el estilo de capa Ponemos Screen o Pantalla Y como veis todos los píxeles que han sido de un color negro Han sido eliminados Quedando esa transparencia Se ha perdido algo de color Como veis eso es algo que luego podéis ajustar Si veis que no está adecuada la imagen Con curvas, con niveles Pero para esta imagen quedaba bastante bien No hay mucha saturación frontal Entonces no me hacía falta Importante Como veis ya están quedando unos ejes aquí Unas, no ejes sino unas líneas muy fuertes Entonces luego tendríamos que ir por las capas Como veis esta capa está causando ese problema Iríamos por esa capa, la encontraríamos Y ya simplemente lo borraríamos Veis la diferencia De dejarlo así A haber borrado A haber metido cada detalle en su punto No queremos un fondo Que se nos meta en la textura Luego ya iríamos refinando todos estos toques Hasta quedar como nos gusta Vamos a añadir otra capa de fuego En este caso va a ser algo más punzante Algo con más detalle Y con una profundidad mayor En lo que es el fuego Nos va a dar algo más de vida Y es esta imagen Al clic otra vez Y la dejamos destacada O la dejamos simplemente sola Quitamos con el shift click La máscara Y como veis he eliminado los puntos Que no eran necesarios Esta madera Estos detalles de aquí Pues no cuadraban con la imagen De ser un fuego aéreo Entonces Mucha definición Mucho detalle Quitamos los elementos que no queremos Y volvemos a hacer lo mismo Jugamos con este panel Lo ponemos en pantalla Si veis otros pueden funcionar parecidos Pero no es exactamente lo que queremos Si quitamos todo esto Y lo comparamos Veis Se queda sobreexpuesto No juega tan bien La sobreexposición lineal Nos servirá luego Para la capa de las luces Entonces tenemos todo aquí No jugamos con la transparencia Ya que no se lo genera Este panel Y ahora vamos a algo muy importante Esto tiene que ver más Con la composición de la imagen Que lo que es Es el efecto Si vemos las líneas Si entendemos de composición fotográfica Tenemos una línea muy importante Que baja por aquí Una línea muy importante Que sube por aquí Una línea muy importante Que sube hasta el fuego Entonces si yo hubiese dejado Esta zona de aquí Este bombero Sin cubrir Los ojos No sabrían hacia donde ir Cogerían Esta información Cogerían Esta información Cogerían esta información Y sería algo Que no sería muy agradable De mirar Entonces simplemente Con un color oscuro Que cogí de estas sombras Pulsamos La B Para seleccionar otra vez El pincel Nos vamos a esta zona del panel Alt Clic Clic Y seleccionamos Un color que nos parezca adecuado Con las sombras Pintamos encima Del señor Nuestro querido bombero Y de ahí Pintamos como tal Encima En esta vez No he querido usar Ninguno de estos modos Porque si veis Si ponemos luz suave Si ponemos pantalla Si ponemos multiplicar Esto no va a cubrir Al bombero O el problema Entonces lo dejamos como normal Pero algo muy importante Y esto tenéis que hacerlo Siempre que utilicéis Un color básico O puro O pintéis encima De una capa Como esta No existe nada Que tenga una textura Uniforme En un mundo real Por mucho que veáis Un cristal Veáis algo muy pulido Siempre va a haber Ciertos detalles Cierto polvo Y esto En En fotomanipulación En photoshop En edición Se llama ruido Lo mismo que tenemos Ruido En sonido Tenemos Ruido En imagen Entonces seleccionamos La capa Vamos a filtro Ruido Añadir ruido Y aquí Tenemos el panel De añadir ruido Tenemos la cantidad Esto es excesivo Evidentemente Yo pondría A lo mejor Un 2% Y la distribución Pues lo mismo En algún caso Puedes utilizar Uniforme Pero generalmente Lo que suele ser Es gaussiano Que es más aleatorio Más fuerte Vamos a reducir Un poquito más La cantidad Cada imagen Será distinta Algunas os pedirán Un punto Otras pedirán más Pero algo importante A no ser que estéis Haciendo efectos Es que cliquéis Monocromático Generalmente El ruido A no ser que sea Un ruido digital Siempre va a tener Un color De blanco y negro Que genera esa textura Si estamos jugando Con cristales O algún efecto O algún efecto arcoiris Utilizaríamos color Pero no es la situación Vamos a bajar Un poquito más Un poquito fuerte Vamos a poner 0,3 Yo creo Ahí lo veis Y aquí En previsualizar Vemos lo que ocurre Como veis Era muy puro Tenemos estos detalles Ya crea Como la textura Del juego Un poquito más De sentido Un poquito más De realidad Pues esto Es lo que corresponde A la parte De fondo O parte laterales De la imagen Entonces ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ahora necesitamos Afectar Con ese fondo A la zona frontal De la imagen Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos Imagen Tenemos luz Perdón Tenemos un fuego Muy potente Que está dando luz Pero no está interactuando Para nada Con Con la torre Con la escalera Con el edificio Entonces Si hay luz Tiene que haber Tres elementos Un brillo Una sombra Y un destello Esto es muy fácil de crear Igual que hemos creado Esta oscuridad aquí Vamos a crear el brillo El brillo Es esta luz Creada Con un pincel Seleccionamos la capa Un pincel Más o menos de este tamaño Ponemos la dureza A lo mínimo Que usamos en esta flechita Lo mínimo Y el tamaño Que creamos Adecuado Y simplemente Pintamos Vemos la zona Que nos interesa En mi caso Pues es esta zona Aquí está el fuego Ahí está el punto De interés De la imagen Pues ahí pinto Importante Lo mismo Poner luz suave Porque normal Nos va a tapar La imagen Como ha pasado aquí Entonces luz suave Si necesitáis Jugáis un poquito Con la transparencia De la imagen La opacidad Pero en mi caso No hacía ninguna falta Lo tenemos normal Eso ya está ahí Ya tenemos el brillo Y esta capa La que es la siguiente Es una de las más importantes Simple pero muy importante En esta imagen Y es por el efecto Y la sensación La emoción Que aporta Si clicamos aquí Vemos que crea Este efecto Tan sucio Tan potente Más metálico Mucho más Duro Rugoso Sobre todo Si nos acercamos Lo veremos en el metal Crea todas estas partículas Crea toda esta sensación En el fuego En el edificio Parece que algo malo Está pasando Parece que hay mucha Información Entonces el cerebro Si que nota ese desasosiego Creo que aporta Un factor más positivo A la imagen Vamos otra vez A verla sin ningún tipo De distracción Subimos la opacidad Y la ponemos en normal Vamos a quitar Esta guía Pulsamos V Para tener este panel Seleccionamos La quitamos en medio Porque nos está estorbando Un poquito Entonces tenemos Una imagen del cielo Es una imagen de estrellas Con un poquito de árboles Y como veis Es algo muy simple Es algo que no os esperaríais ver Como una capa Que esté delante De vuestras fotos Pero es Como la que hemos hecho aquí En la oscuridad Un ruido Una textura Un elemento importante Que genera Esas sensaciones Entonces Lo que os recomiendo es Que si os metéis En pexel Vamos a ir a pexel Abrimos La pestaña Vais a aquí Entonces por ejemplo Podéis poner textura Lo ponemos en inglés Al ser una página inglesa Y tenéis Todo este tipo de texturas Que podéis superponer Podéis hacer máscaras Podéis coger colores Podéis coger ideas Por ejemplo Esta se parece mucho Puede ser útil Entonces la cogemos Clicamos Vamos aquí arriba Seleccionamos nuestra resolución Cuanto mayor sea Pues Más fácil será de escalar Entonces la cogemos Y simplemente La ponemos aquí Como veis Tenemos la imagen Pura No nos sirve Pero en el momento Que jugamos un poquito Con estos modos Nos va a causar ese efecto Importante Hay elementos Que funcionarán más Elementos Que funcionarán menos Hay que tener Mucho cuidado Con el modo En que pones la imagen Pones las fotos Incluso Como una cosa Interactúa con otra Podéis por ejemplo Quitar los árboles En este caso No A mi me gustó El efecto Por como tapa Al bombero Por como causa Esa rotura Es algo un poco Más extraño Pero me gusta Algo Que sí Que quiero comentaros Es Este panel Como os he hablado antes Este panel Es muy 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 importante Y no solo Por todos los efectos Que podéis conseguir aquí Podéis hacer de todo Sobre todo con letras Sobre todo con los pinceles Sino Por el panel principal Por estas opciones Que tenéis aquí Como veis Aquí podéis seleccionar Todo La opacidad Podéis seleccionar El El relleno Esto lo hablaremos En otro tutorial Como son las máscaras Como se interactúan Pero algo muy importante Es la interacción Que va a tener Esta capa Con las de abajo Si veis Esta sería La original Esto es distinto ¿Qué es lo que ocurre? Que esto Define Como interactúa La capa En la que estás trabajando Con todo lo que tiene Debajo Si movemos Esta pestaña Veis Como cambia Con todos Los puntos Negros Vale Eso suena raro Con todas las zonas Negras De De la imagen Entonces Esto va a ser Muy útil Para interactuar Para interaccionar Con las sombras De vuestra imagen Porque no existe Algo que esté Completamente plano Es decir Esto es una forma 3D Todo esto es 3D Todo esto es 3D Entonces va a interactuar Distinto Con una forma Más plana Con una parte Que está profunda Algo que esté dentro En distintos tutoriales Esto lo vamos a ver Más en profundidad Cuando necesitamos Partículas Que envuelvan Una flor Partículas Que envuelvan Un insecto Veréis que es muy útil Y lo mismo Va a ocurrir Con lo blanco Vamos a ver Si podemos desplazarnos En una zona más clara Lo mismo ¿Ves que desaparece? Desaparecen todas Esas partículas Ya si nos pasamos Pues Perdemos esos detalles Queda un poco más Estilo de cómic Pero esto Es algo muy 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 útil Entonces siempre que vais a poner Algo Una capa Encima de otra Intentar jugar Con esa En ese slide Para conseguirlo Seguimos Para arriba En las capas Y tenemos Lo más importante A la hora De fundir una luz Con un elemento existente Es el destello Como veis Como veis Este casco Tiene un brillo Muy potente Un destello Muy potente Esta parte De la silla También Y la escalera Y es Para que Este naranja Tenga un sentido Y esté unido A la escalera Y a todos los elementos Que funcionan Si lo ves así Es algo muy simple Es simplemente Con el pincel Pintando En las zonas Más sensibles Que serían Más expuestas A esa luz Si lo vemos Normal He cogido la que no es Vamos a volver atrás Si cogemos la normal Simplemente Veis Elemento aquí Elemento aquí Toda la escalera Toda esta silla Y el casco Al ser un elemento plástico Es importante Que sea algo más duro Porque va a reflejar La luz De manera distinta Eso ya es De manera De los materiales El efecto Que deseeis Importante En este caso Se ve menos Pero Como podéis ver Aquí se nota menos Pero aquí Si me he quedado Un poco largo A la hora De aplicar el efecto Entonces Una vez seleccionado Vamos aquí Generamos esta Máscara Máscara de capa Y necesitamos ver Lo que hay debajo Para saber borrar Entonces aquí En densidad Bajamos la densidad De la capa No me está funcionando Un momento Borramos así B para el pincel Que me he saltado Un paso B pincel Repito Luego le damos a D Para tener los colores principales X para el negro Y borramos Entonces ya Pues no me está funcionando La densidad Luego le echaré un ojo Y ya haré Cuando haga el tutorial De las máscaras Os lo explico mejor Pero el caso Es eso Necesitamos Encontrar La zona Donde si va a reflejar La luz No en pleno aire Entonces Hecho todo eso Luz suave Y ya tenemos El reflejo En nuestro casco Paso importante Y paso cinemático Es Jugar con las luces Estos dos elementos Son muy importantes En la imagen Sobre todo Por el juego Que nos van a dar Igual que tenemos Este rayito aquí De la otra imagen Y da algo de interés Tenemos este brillo Aquí que da algo de interés Estas luces Nos pueden ayudar Mucho a dirigir El ojo Hacia un punto Y luego Direccionarlo Hacia donde queramos Entonces Activamos Las luces Y como veis Esto ya cambia mucho La percepción Que tenemos de la luz Abrimos la pestaña Aquí tenemos otro brillo Como veis Vamos a introducirlo Y eso explica O eso pone en evidencia Algo importante Si estáis jugando Con un elemento único Intentad que siempre Esté en un grupo Es decir Si estás trabajando Algo de luces Siempre agruparlo En luces Para poder desactivarlo Para poder moverlo Porque La forma en la que Un elemento Va a interactuar O va a tener presencia En una imagen Va a ser En grupo Va a ser Todo en conjunto Entonces tenemos Un grupo Es ordenado Pero a la vez Siempre Va a tener Una correlación Positiva A la hora De generar Ese aspecto Y ya os explicaré Por qué Entonces vamos a ir Pasito a paso Como veis Tenemos el mismo juego Que hemos hecho Con el destello Cogemos el pincel Damos alt Y clic Seleccionamos Un color azul Que sería El que la luz Desprende Pintamos encima Y algo diferente Es la opatía Va a ser más baja No la vamos a poner A 100 O a 80 Algo más bajito Que queramos simplemente Que dé un toque Pero no llame tanto La tensión Entonces lo ponemos Sobre 40 O 50 Y aquí viene La diferencia Más importante No lo vamos a poner En luz suave No lo vamos a poner En normal Lo vamos a poner En sobre exposición lineal Y veréis por qué Si lo pongo En luz suave Crea un efecto Más azul Pero no genera Un destello Más fuerte Como genera esto Entonces Como brillo Es mucho más interesante Aquí ves Esto es lo que os explicaba Antes Nos metemos Con doble click En la capa En este panel Si lo pongo En blanco Me tapa Parte de la imagen Si lo voy Quitando Veis como interacciona Entonces Que no sea muy potente Pero no quiero Que el destello Me tape La zona blanca De la luz LED Eso hecho Tenemos ya Nuestra luz ¿Qué ocurre? Lo mismo que pasaba Antes Es una luz Muy potente Es una luz Que está En una atmósfera Cargada de polvo ¿Qué hacemos? Volvemos a poner El ruido Que teníamos antes Vamos a filtro Y aquí Tendremos ya Preseleccionado El ruido Que hemos usado Y ahí lo tenemos No sé Si seréis capaces De verlo En la imagen Pero ahí apareció ¿Qué falta A esta capa O a este grupo Para ser un poco Más cinemático? Es una luz Estroboscópica Si no recuerdo mal Vamos a buscarlo Luz estroboscópica Luces estroboscópicas ¿Sí? Pues genera esto Oye Que el tutorial es fantástico Pero me dicen Que son lentes anamórficas De las caras Nada de luz De hecho como cópica Vale Gracias Esto es más Volvemos al photoshop Y tenemos Esta imagen La tenemos ahí Tenemos nuestro LED iluminado Y esta línea Que causa Esa dirección Entera El botón de la imagen De hecho Escondimos todo Y lo volvemos a mostrar Entonces tenemos Tenemos una línea Que nos llevará aquí Una luz roja Que nos va a marcar Una dirección Y ya subimos Importante Cuando pongáis Estas imágenes Lo ponéis En modo pantalla Y Tened mucho cuidado Porque aunque parezca Que es una luz O una imagen Perdón Completamente negra Siempre pueden quedar Colores No tan puros No negros tan puros Que queden En esos destellos Vamos a ver De donde se genera A ver Perdón ¿Ves? Tenía seleccionado ese No me dejaba ver Lo que estaba haciendo Entonces como veis Hemos cortado Toda esta franja Tan dura Porque en la pantalla No ha conseguido cortar Ese negro Que sería un pelín Más grisáceo Entonces Llegamos aquí Screen Pulsamos V Y posicionamos Esto donde queramos Si queréis tener Otra segunda luz Porque generalmente Van a reaccionar bastantes Podemos darle a Alta en el teclado Bajamos Y redireccionamos Un fallo Que yo he visto Es ¿Ves? Tener demasiadas luces Y satura demasiado El ojo La imagen Podéis jugar Con la transparencia Pero aún así Puede no ser Lo adecuado En este caso Pues está bien Podemos jugar Un poquito más Con la máscara Pulsamos B Borramos un poquito Y un poquito Pero El fallo Más grave Que yo veo Es Este tipo De efectos Este tipo De efecto Que se genera En la lente Es dependiente Del ángulo En el que tengamos El visor O tengamos El objetivo De la cámara Entonces Una luz Que está Ahí arriba Nunca va a generar El mismo ángulo De luz Que va a generar Este de aquí Por mínimo que sea Entonces Por principios físicos Tiene que ser distinto Entonces Lo rotamos Un poquito Y ahí ya va a quedar Mucho más realista Habéis visto que son Grados ínfimos Pero Causa algo Más realista Para mi gusto No lo pondría En esta imagen Pero para que veáis Que es algo A tener en cuenta Lo borramos Y Seguimos con lo siguiente En este caso Es lo mismo Hemos cogido Esta luz roja La hemos puesto Ahí arriba Y nos ha pasado Lo mismo Completamente Hemos puesto Linear Dodge Entonces No ha sido capaz De borrar Toda esa parte Tan Difícil Tan Como decís Tan marcada Vamos con nuestro Pincel Lo ponemos Borramos Toda esta Esquinita Y listo Que queréis un poquito Más de definición O Daís a la X Nos vamos al blanco Con opacidad Un poquito Baja Y sobre todo El flujo de aquí Le vamos dando Y no perdemos Tanto Vamos jugando Hasta que veamos Que tenemos el destello Todo lo grande Que podamos Si esas Aristas Están marcadas Ponemos otra vez El brillo Mismo efecto Opacidad Jugamos un poquito Más Esta La roja Como veis Debe ser un poquito Más fuerte Porque esto Necesita jugar Con el concepto De guiar el ojo Esta línea Luego la ayudaremos De guiar el ojo Entonces Queremos que todo esto Fluye hacia arriba Algo suave Algo más fuerte Y ya Por su fin Líneas Allí subimos Tenemos las luces Ya acabadas Esto cambia la imagen Drástica Drásticamente No nos olvidemos De poner el ruido Filtro Ruido Y ahí lo tenemos Luces hechas Vamos a quitar Todo esto Para no confundirnos De qué es qué Entonces La imagen se ve Ya bastante completa ¿Qué ocurre? Si estamos quemando Un edificio No queméis un edificio En casa Por favor Yo no os lo he recomendado Si se está quemando Va a haber pavesas Entonces Este efecto Es bastante importante Chispas Pavesas Va a tener Una importancia Muy 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 importante En la imagen Para crear Ese toque Que llame la atención Ese toque Que diga Wow Es fuego Algo rojo Algo brillando Nos va a dirigir El ojo Completamente Hasta ahí Y va a tener relación Con todas estas capas Que hemos trabajado Entonces Tenemos La imagen original Shift Click Para quitar La máscara De capa Alt Click En el ojo Para verlo por sí Y como veis Es una imagen Con un fondo Casi negro Un poco azulado Por aquí Entonces necesitamos Eliminar elementos Ponemos la máscara Quitamos este elemento Aquí Para que interaccione Bien con este fuego No queremos Taparlo completamente Y aquí No he tocado nada Excepto Poner Este Este modo Entonces le damos A Sobre exponer Color Lo tenemos Si hubiésemos Utilizado Luz suave Nos hubiese quedado Mucho más oscuro Porque luz suave Oscurece Los pigeles Que tenemos En la pantalla Entonces Pantalla Hubiese quedado Demasiado blanco No tiene Tanto Fuego De brillos Entonces Sobre exponer Color Como veis Hace un impacto Muy importante A la hora De definir Esos brillos Tenemos Una segunda Capa Para Hacer Un balance Entre estos Azules Y estos Rojos Mis fotografías Se suelen Determinar Por contraste Me gusta mucho El contraste Me gusta mucho Jugar con colores Completamente opuestos Entonces tenemos Esta imagen Para meter Toda esta información Aquí Que genere Ese punto Si es cierto Que Podríamos Haber Podría Haber Girado Esto Y haberlo Puesto En la parte De aquí Del fuego Generaría También Un contraste Bastante Interesante A la hora De todo Esto Pero Como veis Perdemos Mucho contenido Que hemos Trabajado Muchas Elementos De las chispas Mucho De cosa Importante Esto quedaría Más vacío Entonces este rojo De aquí Queda Como una especie De marco Que da sentido Al lado derecho Da Ese vacío Ese hueco Aquí Interacciona Muy bien Con todas Estas chispas Tenemos la máscara Lo mismo Si la quitamos Pues hay chispas Por la parte De delante Que no nos interesa Lo borramos Se queda Y el brillo En la escalera Como veis Aquí algo Ha cambiado En vez De tener La máscara Blanca Y todo Puntitos Negros Vamos a hacer Zoom Para acercarnos Aquí El interés Era distinto Tenemos La imagen Original Tenemos Una imagen De fuego Bastante potente Todo esto No nos va a interesar Entonces Lo único Importante Es El fuego Que esté Tocando La escalera Para generar Ese destello Para generar No ese destello Sino Esa textura Con luz O sea luz Con textura Entonces Vamos a hacerlo De forma contraria Cogemos Con el teclado Pulsamos Alt Vamos a hacer Una capa nueva Abrimos una capa Nueva Pulsamos Alt Y le damos A la máscara Como veis Ya se ha quedado Negras Esto indica Que nada De esa capa Va a ser visible Entonces Nos acercamos Le damos A la B Con el teclado Seleccionamos Nuestro Pincel Favorito Podemos Escoge El que sea Este mismo Tamaño Adecuado Cambiamos El color A blanco Sea en este panel Sea Con la X Y vamos Pintando Esto lo que generará Vamos a verlo Ya en esta capa Es Que mostrará La imagen En la zona Que tú pintes De blanco Pero no tendrás Que borrar Todo el contenido Que tendrías que hacer De la otra manera Ya ha sido Preeliminado O preenmascarado Y en la zona Que tú desees Ya está ¿Ves? Ahí está Venimos aquí Y si no nos gusta Como os hemos dicho No todo interactúa igual Pulsamos Alt otra vez Y vamos tocando Este panel Hasta que interaccione Bien con todas las sombras Esta zona interior De la escalera Va a tener siempre Mucho menos brillo Mucho menos reflejo Que la parte Que está cubierta Entonces eso está hecho Ponemos en modo pantalla Y está Vamos a eliminar esto Y eso sería La El 90% De la imagen Como habéis visto Ha cambiado drásticamente Todo Desde el original Hasta Perdón Desde el original Como tal Quitando Este punto Hasta la imagen Completa Sin embargo Hay puntos Que luego Toca retocar En forma de Group Que necesitamos Cambiar un poquito A lo mejor Los niveles Las curvas Entonces En vez de Juntarlo todo Y que sea un lío Yo lo que suelo hacer Es generar Una imagen Que veis aquí Esta imagen Es exactamente la misma Esto lo vais a conseguir Pulsando Control Alt Shift E Verdad Necesito mostrarla Y eliminamos todo esto Esto debería estar Desactivado Esto como si no existiese Entonces Control Alt Shift E Y os genera La imagen En una sola capa De lo que ya teníais Es como si exportarais En JPG O PNG Pero dentro Del propio Photoshop Entonces Cualquier cosa que mováis Cualquier cosa que hagáis Funciona como un elemento En conjunto Entonces Tenemos esa capa Que es la capa Que tenemos aquí Vamos a desactivar Y de aquí ya podemos Jugar como todo En uno No hace falta Que lo he puesto arriba Lo he puesto abajo Me hace falta No me hace falta Todo en uno Entonces lo que hice Es poner un poco De niveles Veis como he jugado Todo esto se ve En los brillos En los colores Todo ese rojo Que parezca muy mínimo 0.4 Como veis Ya está creando Un efecto Más Bonito en el rojo Está metiendo ese color Más en la imagen Esa saturación Lo mismo Creo que con el azul Veis El azul ya crea Un poco más de conjunto En morado El verde Como no hay elementos verdes En la imagen Aunque sería Importante Cogerlos Veis Aquí ya queda un poquito más Urbano sucio Algo que no me Apetecía en esta imagen Vamos a ponerlo a uno otra vez Pero eso ya ha cambiado Mucho la imagen En totalidad Siguiente Esto Se me ha olvidado Como se dice en español Bueno Estos son Vamos a jugar Con brillos y sombras Por así decirlo Es una capa especial Es una capa En la que vais a jugar Con los brillos Sin afectar realmente A la textura Sin tener ningún tipo De problema A la hora de Hacer Estos brillos de color Lo que queremos Es un brillo blanco Y una sombra Negra Entonces para conseguirla Hacemos Alt Siempre es alt Y le damos a crear una capa Nos va a salir este diálogo Ponemos el nombre que queramos Y lo importante es Que pongamos un color Gris Lo pongamos en luz suave Y aquí nos va a decir Si lo queremos Con un 50% De color Esto lo que ocurre Es que Todo color Que sea 50% Gris Photoshop En luz suave Lo va a hacer Transparente Su interpretación De este color Es lo mismo Que ocurría Con pantalla Al ser negro La transparencia Transparente Luz suave Va a eliminar Los píxeles grises Entonces Todo lo que sea Gris Al 50% Desaparecerá Lo creamos Y ahora ya no pintamos Con Como hemos dicho antes Con el pincel Lo vamos a hacer Con esta herramienta Que es herramienta De exposición O de quemar Entonces vamos aquí Vamos a hacerlo Un poquito más Drástico Ponemos tonos medios Podemos poner los brillos Vamos a hacerlo Que se note ¿Veis? Está aclarando Mucho esos brillos Está dando Esa parte a la imagen Que a nivel Fotografía A pie de calle Hubiese sido difícil Coger ese ángulo Para coger justo Un brillo Que Hiciese en la zona Perfecta Como veis Mi interacción Ha sido En estos bordes Completamente De los hombros Otra vez La escalera Para llamar La atención Del ojo Para crear Una mejor composición Aquí no hace falta Que toquéis Nada Porque veis No va a reaccionar Hasta que no os paséis Mucho De los detalles Si es porque la herramienta Ya interpreta Todos esos ajustes Y la última capa Y bastante importante Es Esta tabla de color Esta tabla de color Que podéis Seleccionar desde aquí Siempre hacerlo desde aquí Porque podréis Cambiarla Eliminarla No afectará La foto definitivamente Vais aquí Vais al color Y aquí ya la seleccionáis Tenéis Mucho que coger Puedes instalar más Puedes Coger el de gente Famosa Podéis hacerlo vosotros Eso lo vemos En otro tutorial Pero eso Va a ser Como Una edición Que haríamos En Lightroom Pues En un fichero Simplemente en una capa Veis que cambia Completamente todo Toda esa Azul y morado Se ha cambiado A un color más Naranja Más crudo Pero no es completo Yo no quiero Que toda la imagen Sea exactamente igual Esto se queda plano Se queda sin ese contraste Que tanto queremos Entonces Buscamos El icono de la máscara Creamos una máscara Y simplemente Con un pincel suave Vamos pintando En estas zonas Que queremos conservar Con un color más oscuro Para que El ojo fluya Hacia la zona más cálida Y eso es todo Realmente Es como veis Las dos capas Con todos los elementos Con todos sus brillos Todas Sus interacciones De color Con todos sus elementos Bien puestos Así que Nada chicos Sé que ha quedado Un poquito largo Pero quería explicar Todo en detalle Si ha quedado Alguna duda Si hay algún paso Que no entendéis Por supuesto Comentadme Decidme Sea por Instagram Sea por YouTube Y os responderé Lo antes posible A partir de ahora Voy a empezar Con los tutoriales Un poquito más básicos Luego ya iremos Con fotomanipulaciones De algunos proyectos Que he hecho Y para ser El primer tutorial Pues Me gustaría Que me dieseis Vuestra opinión Si ha quedado Si ha quedado Lioso Si ha quedado Largo Si me he Esplayado Demasiado Así que De eso es todo Si Si queréis Voy a colgar Una imagen Similar a esta Para que luego Podáis Mandarme Lo que hayáis Creado Lo que hayáis Conseguido Y de esa manera Pues podáis Practicar Con un elemento Bastante Parecido Y que sea Sencillo ¿Vale? Así que Un saludo a todos Espero que tengáis Muy buen fin de semana Que le coges Mucho gustillo Al photoshop Que empecéis a crear 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 Y que estemos En contacto ¿Vale? Hasta luego